un saludo a todos nuestros seguidores sean todos bienvenidos a nuestra nueva sección foto pose contigo en donde estaremos entrevistando a los diseñadores que serán partícipes en el desfile foto pose venezuela fashion show 2021 el día de hoy se encuentra con nosotros alexa cortez cuéntanos alexa un poco sobre ti hola 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 bueno ya todos saben en cuenta lo que es la inclusión y la idea es que cada persona se sienta cómoda con la prenda que lleva puesta y no sólo como si no me parece genial porque más que hoy en día los estereotipos que hay son enormes entonces me encanta la idea ok cuéntanos un poco cómo fue tu inicio en el diseño como dijiste ok esto es lo mío básicamente desde no tengo ocho años decidí volver a ser diseñadora todo comenzó con un sueño de niña mis padres creían que era una simple ilusión pero no crecí viendo las pasarelas me gustaba me sentía atraída y dije algún día tengo que estar en una de ellas y a los 17 años decidí comenzar su carrera como diseñadora de moda lo cual fue menudo en 2019 en julio y algún miembro de tu familia también estuvo metido en el mundo del diseño o tú empezaste en esto me encantas cuéntanos un poquito de tu marca que le puedes ofrecer a todo el público este que nos vio hoy en día bueno como bien ya se mencionó antes este ofrecemos todo tipo de prendas nosotros trabajamos con ahorita estamos trabajando con ropa de sport pero también ofrecemos ropa casual para cualquier tipo de ocasión también se ofrece vestidos de gala vestidos de novia nosotros nos vamos en todo el ámbito nos marcamos en el ámbito de brazos porque es el que es un ámbito genial alexa cuéntanos un poquito de tu nueva colección woman sport mi nueva colección se trata de que la persona se sienta cómoda y a la vez se sienta atractiva en el lugar que se encuentre porque sabes ahorita a veces es difícil encontramos una ropa donde nos vemos demasiado deportiva para el sitio que vamos o si vamos a un sitio donde hay que vestirnos casual pero no sentimos que si la ropa me gusta aquí no esta es una colección muy diferente ya que pese a que es una colección sport este no sirve para ir a sitios casuales o sea es súper versátil lo puedes adaptar dependiendo del sitio que vaya o sea voy a salir al mercado y voy a salir pero fashion pero cómoda también expectativas con el desfile de fashion show me gustaría que con este desfile nuestra marca se dé a conocer mucho más y las personas los frecuentadores tengan una receptividad hacia lo que nosotros nos vamos a presentar y con nuestros espectadores cuéntanos cómo pueden contactarse bueno nos pueden contactar por instagram por nuestras redes sociales arroba lechacortestisigns este por aquí nosotros estamos publicando frecuentemente lo que hacemos las colecciones que presentamos al público también ahorita abrimos la parte académica ya que estamos editando cursos no solo de ilustración de moda también editamos cursos de lo que es patronaje y confección genial me parece increíble y esto fue todo por el día de hoy donde nos veremos en una próxima oportunidad en nuestro desfile foto pose venezuela fashion show donde se estarán exhibiendo las prendas de alexa cortés design y de todos nuestros diseñadores invitados al desfile no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba foto pose b y arroba foto pose b makeup makeup y a a a a Gracias por ver el video.